El Tribunal 20 de juicio de esta circunclusión judicial condenó a los ciudadanos Juan Bautista Guevara a la pena de 30 años, a los ciudadanos Rolando y Otoniel Guevara a la pena de 27 años 9 meses por la comisión de los delitos de homicidio calificado realizado mediante incendio y con alevosía al avillamiento y al ciudadano Juan Bautista Guevara, además de estos dos, por porte ilícito de arma de fuego y posesión ilícita de arma de guerra. Se ha comenzado a hacer justicia contra el acto terrorista cometido en contra del ciudadano fiscal Danilo Baltazar Anderson. El juez Luis Cabrera manifestó en su sentencia que quedó completamente comprobada la participación de los acusados en el suceso. Se determinó que el explosivo usado fue C4, el cual fue entregado a los Guevara por parte del testigo clave Giovanni Vásquez. Además, se ratificó la presencia de Juan Bautista Guevara acompañado de otro sujeto, quien merodeaba la camioneta del fiscal Anderson, en horas de la tarde del 18 de noviembre en la sede del Yupol. Igualmente se comprobó que el croquis se encontraba en la oficina de Rolando Guevara, se correspondía con el sitio del suceso y sus adyacencias, tal y como lo ratificaron los expertos. Se ratificó que Juan Bautista Guevara fue hallado en un hotel del estado portuguesa con un arma de cereales limados y una granada huyendo de la justicia venezolana. El juez Luis Cabrera le dio plena credibilidad a los testigos Giovanni Vásquez de Armas y Alexis Peñuela Márquez, quienes dieron fe que los hermanos Guevara se reunieron en Maracaibo para planificar el asesinato de Anderson. Obtuvieron el explosivo y pagaron para que fuera colocado y activado, quitándole la vida al fiscal. Una vez que se emite la sentencia firme y definitiva en la defensa de los Guevara, podrá apelar a la decisión emitida por el Tribunal de Interjuicio.